Con la ilusión de un futuro Hospital Nacional de San Marcos Este día fueron trasladadas varias camas a las autoridades del área de salud de San Marcos, las cuales funcionaron por varios años en el Hospital Nacional Dr. Moisés Villagran Mazariegos. Es por ello que el director ejecutivo, Dr. Ángel Alfredo Lungo Calderón, se refiere al respecto. Traslado de camas que nosotros tenemos aquí en el hospital, que el mes pasado nosotros cambiamos 100 camas del hospital y entonces estas camas que estaban en funcionamiento, porque las camas están en buen estado de funcionamiento. Platiqué con el director de área, el Dr. Juan Pablo Velásquez, y él me dijo que sí eran necesarias dentro del sistema de salud de San Marcos. Entonces convenimos que las camas podían ser trasladadas muy bien para beneficiar a todos nuestros CAPS, CAIMIS, y donde se requiera unidades mínimas, se requiera tener camas, pues nosotros estamos en la disponibilidad de trasladarlas al área de salud. Creo que esto va a ser de mucho beneficio, porque nuestros presupuestos están ajustados, no para compra de equipo, porque la realidad es muy difícil, más que todo para funcionamiento, pero creo que esto va a ser, como les digo, de mucho beneficio para el área de salud de San Marcos, para toda el área de salud, para nuestra población en general. Y la gestión del Dr. Velásquez, pues yo creo que es importante también, porque creo que uno mira las necesidades y a veces uno no las valora. Y él, pues cuando yo le ofrecí las camas, no lo pensó dos veces, y dijo, bueno, yo quiero las camas, y por eso es de que estamos concretando el día de hoy el traslado de X número de camas, porque no les puedo dar un número exacto, posiblemente ellos necesitan un aproximado de unas 90 camas, creo que sí vamos a tener esa cantidad de camas, y qué mejor que darse la salaria de salud para que sean utilizadas por nuestra población. El director ejecutivo del Hospital Nacional de San Marcos indicó hace unos momentos, pues es un traslado de este mobiliario que se va a utilizar de forma correcta en los diferentes servicios de salud del área de salud de San Marcos. Con respecto a esto, pues ya nosotros coordinamos con los coordinadores del distrito de los diferentes servicios del área de salud, y pues esto puede ser efectivo a partir del día de mañana. Sí, efectivamente sabemos de que ahorita hemos crecido en cuanto a instalaciones físicas de los diferentes servicios de salud, y entonces creo oportuno aceptar este ofrecimiento de parte del Hospital Nacional de San Marcos como un traslado de este equipo para que se pueda utilizar de forma correcta a nivel de los servicios, tanto del primer nivel como del segundo nivel de atención, que tanta necesidad se evidencia con respecto a mobiliario y equipo. Pues idealmente van a ser donde tengamos atención de encamamiento, donde se van a utilizar de forma correcta estas camas, pero pues algunos servicios que también se vea la necesidad y la puedan utilizar de forma correcta, pues con mucho gusto vamos a poder apoyarlos en este sentido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!